Se encendió la primera llama de gas domiciliario en corregimientos y veredas de Chiriguaná. El gobierno del Cesar garantiza la conexión de este servicio a sus casas. Estos días quedaron atrás para las más de 1.800 familias de tres corregimientos y cinco veredas de Chiriguaná. Con una inversión de 1.438 millones, este proyecto que permitirá a estos hogares la conexión del gas natural en sus casas, mejorará también su calidad de vida como ellos mismos lo describen. Cuando mi esposo podía, me compraba la pipeta, que subió demasiado. Cuando no teníamos, pues cocinábamos el leño. Ahora nos ha mejorado, nos ha ayudado bastante. Sí, estoy feliz, estoy contenta y sé que seguirá mejorando para ayudarnos cada día mejor a todos. Es calidad de vida, es mejoramiento a los hogares de nuestro municipio de Chiriguaná, porque no más en Arenas Blancas, estamos en diferentes cinco veredas y todos los corregimientos. Y de verdad, no hay palabras de agradecimiento para contar el proyecto. Son más de 1.800 beneficiados a lo largo y ancho de la zona rural con este proyecto que busca garantizar la acometida desde la calle hasta la estufa a todas estas personas, en donde les evita gastarse más de 800 mil pesos por persona para poder hacerlo. Hoy con 1.400 millones, la gobernación que lo hace mejor está garantizando. La zona rural está alegre, celebra este apoyo por parte del gobierno departamental. Toda una vida mis papás cocinaban con leña y nos tocaba cocinar con leña. Ya y ahora pues ya con nuestro gas, agradecimiento, agradecido con él. Y que el señor me lo bendiga y me lo ayude y por ni quiera que camine y que bendiciones para él y muy agradecido con el gas y con las ayudas que nos va a dar para el gas. Agradecemos al gobierno del Cesar por traernos este gran beneficio que ha sido exitoso para nuestra comunidad. Él lo hizo mejor y queremos que lo siga haciendo mejor y mucho mejor. Nos llena de emoción y de satisfacción al ver que tenemos un gobernador que llega a las vertientes de las necesidades. Para nosotros de verdad nos llena de satisfacción, de alegría. Estamos contentos. Hoy es un día de júbilo y de fiesta para este pueblo. Momento atrás nos tocaba comprar aquí estas bombonas y al cual eran caras.